El estudio del hombre, el hombre es el rey de la creación, pero volvemos a lo mismo, mujer y hombre, o sea que englobe a ambos, necesitamos estudiarlo, recuerdo que hay un libro que leí y me está pasando como a ciertos presidentes, que no recuerdo ni el título ni el autor, pero si recuerdo de que trataba, decía que pocos estudios eran tan provechosos para nosotros como el conocimiento de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras funciones, de nosotros mismos. Si nosotros supiéramos cómo funciona el ojo, es un milagro increíble, cómo mover un dedo, una simple uña, el poder caminar. Me comentaron un chiste de doble sentido, bueno, muy pesado para el gusto de la mayoría de la gente, pero decía el chiste que iba alguien que no tenía ni brazos, no tenía manos, entonces iba caminando y iba con dos mujeres, una a su derecha y otra a su izquierda. No, unas mujerones así, wow, curvas espampanantes, rubias, así súper bonitas, ojos azules, parecen súper modelos, naturales, todo eso, y pues de repente no encuentro a sus amigos, ¡Ah! Y órale, ¿cómo le hiciste, no? Este, no, pues aquí, tú sabes, el verbo mata carita, pues la lana y este, pues yo tengo el verbo y pues tengo pegue, pues ahora sí que no, filoso no, pero bien filoso. Y dice, no, ¿cómo le haces, cómo le haces? Bueno, pues este, no, pues tú sabes, este, pues el pegue que, no, no, pero ¿cómo le haces para limpiarte, limpiarte la cola? Bueno, no esperemos que alguien más nos limpie la cola, hay cosas que hay que hacer por nosotros mismos. Pero en ese momento me pareció muy trágico, no me dio mucha risa, pero ya reflexionando, o sea, si no tuviéramos brazos, manos, no podríamos ni limpiarnos, eso es algo muy terrible, en realidad es muy terrible, aunque hay, han habido casos, por ejemplo, ante el Papa Juan Pablo II se presentó un guitarrista que no tenía brazos, por eso a las mujeres les recomendamos que no tomen taridomina ni algunos medicamentos para no tener a sus hijos, este, o que ya están embarazadas y tratan, toman drogas, les hacen daño, ¿no? Pueden salir deformes, sin miembros, sin brazos, sin ojos, todos deformes. Bueno, por ejemplo, el karma de hacer tantos experimentos genéticos es que luego salen mucha gente que sale trillizas, septillizos, son gente que tiene ese karma porque ha hecho experimentos, ha jugado con la naturaleza, entonces también es parte de su karma, de sus acciones. Pero bueno, este, y si ahí toca la guitarra con las pies, ante el Papa ese, ese guitarrista, este, y también hay caso de otro cristiano que también hace lo mismo, y acabo de ver una chava que también hace lo mismo, y a veces tiene más alegría de vivir que alguien que tiene, nosotros que tenemos ojos. No somos capaces de valorar ni siquiera un bien, dice Jesús el Cristo que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nuestro Padre, ni por nuestra Madre, ni por el Dios Altísimo, ni por el Templo, porque, ni por nada, ni siquiera por uno solo de nuestros cabellos, ni siquiera por uno solo de nuestros cabellos, porque somos incapaces de ser blanco o negro en uno de nuestros cabellos. Y sí, a mí me ha pasado, apenas me vi una cana, dije, me la arranqué, dije, no puede ser una cana, bueno, ya a mis 36 años, bueno, y vi que a otra cana, dije, ay, pues ya son como tres canas, entonces, este, sí, no podemos hacer, quisiera volverlo negro, pues no, no lo puedo. Efectivamente, ya mi barba también tiene, antes no tenía canas, bueno, estaban blancos. Y sí, efectivamente, no sabemos cuándo vamos a morir, puede ser mañana, puede ser en 10 años, en 20 años, 40 años, no lo sabemos. Solamente el Padre que está en los cielos. Y aquí es como para las profecías, mucha gente piensa, pues, se equivocaron los mayas, etcétera, etcétera. No es eso. Este, sí lo sabe, sí sabe el Padre las fechas y todo, todo lo sabe. Es una mente universal, una voluntad, un conocimiento que puede tener acceso a cualquier información, como con Edgar Cayce, como Samariel, un veor que quería saber algo, podía experimentarlo inmediatamente. Que se sentía a ser solo, pues, como su cuerpo astral se expandía. Entonces, es importante el estudio del hombre, de nuestras facultades, de nuestros sentidos, que chakras, que nadis, que órganos, que sistemas, que células, que funciones realizan. El día que nosotros lleguemos al conocimiento de cada una de esas cosas, seamos conscientes, habremos logrado un gran avance en esta parte que es el estudio del hombre, o de la mujer. El estudio del ser humano, el estudio antropológico, el estudio de todas nuestras capacidades, de todas nuestras potencialidades. Eso sería maravilloso. Entonces, profundicemos en ese estudio del hombre. Un saludo. Paz y bendición.